Luego que hace unas semanas Natalia Telles confirmó su embarazo en netas divinas, la conductora no ha dejado de compartir detalles de cómo está llevando este proceso para recibir a su primogénita. Sin embargo, Natalia no es la única que ha dado primicias sobre su primera hija, pues sus compañeras del Burarama también han revelado por accidente ciertas cosas. En esta reciente misión quien metió la pata fue Paola Rojas, es que se encontraba contando una anécdota de cómo se ha encontrado a Natalia en varias ocasiones y no puede evitar agarrarle la pancita. Al revelar los detalles de esta anécdota surgió una noticia que nadie esperaba, pues Paola dio a conocer el nombre de la bebé de Nat. Iba en el coche viendo unas fotos hermosas que Natalia acababa de publicar en Instagram, donde ya se veía su pancita. Ya no tan pancita, ya más bien tendiente a panzota. La veo hermosa y esto emocionaba, pero conmovida de ser tía de Emilia, porque así se va a llamar la bebé, confirmó Paola. Después de escuchar esta declaración, la futura madre de netas divinas no dudó en ratificar lo dicho por Paola Rojas. Luego que las cuatro confirmaron que la pequeña se llamará Emilia, la conductora del noticiero matutino siguió con su historia.